Bueno señores, yo tengo una pregunta para muchos de vosotros. A ver, ¿para qué narices queréis jugar con puro Gollum? O sea, Gollum. ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, ¿quién quiere jugar con Sméagol de los Señores de los Anillos? O sea, es uno de los personajes más patéticos de toda la saga Señor de los Anillos. Sí, tiene un contexto y una historia interesante, tiene un trasfondo interesante, un background interesante. O sea, no digo que la historia de Gollum sea poco interesante, pero el personaje en sí es ridículo. Esto es como si tú quieres hacer un juego de Star Wars donde controlas a Jar Jar Binks. O sea, es putamente random, tío. Bueno, pues es que esto me lo esperaba, sinceramente. El juego de Gollum resulta ser una maldita basura espectacular. 41 de Metacritic y 3,2 de Notas de Usuario. He estado viendo vídeos de este videojuego, no, no lo he probado porque obviamente no me voy a gastar 70 euros en una basura de videojuego. Como comprenderéis, yo soy youtuber, pero no soy millonario. Entonces, 70 euros en un juego que es horriblemente malo, lo siento, prefiero ver vídeos en YouTube, hacerme una idea. Y efectivamente, con los vídeos que he visto es suficiente para darme cuenta de que Gollum es efectivamente una basura de videojuego. Hay puzles que son ridículamente fáciles. Estuve viendo en algunos playthroughs de gente en plan partidas completas. Yo no he visto el típico vídeo de recopilatorio de books o así de momentos graciosos, no. He visto partidas enteras, ¿vale? En plan, lo que son 30 minutos seguidos de gameplay, en plan sin cortes. Para hacerme una idea general de realmente cómo se siente este videojuego. Y es patético, es ridículo. Los controles son ridículos. Las animaciones del personaje, ridículos. O sea, cómo salta, cómo se mueve. Se siente poco orgánico, tío. O sea, no entiendo cómo este videojuego puede costar 70 euros. Es que no me entra en la cabeza. Lo que no me entra en la cabeza es que, como este juego fue un juego hypeado para la nueva generación. Porque este juego fue un juego que hace años, que fue uno de los primeros juegos confirmados. Para estar desarrollados directamente para la nueva generación y no sé qué, no sé cuánto. Allá por 2020 creo que se había anunciado o algo así. Y es una mierda. O sea, es una basura. Es una basura muy grande. Y las notas dicen todo, hablan por sí solos, ¿no? Esto me hace reflexionar un poquito, ¿no? Sobre el estado actual también de los videojuegos. Cómo la gente se hypea por juegos que... No entiendo. O sea, yo creo que a veces le ponemos demasiado énfasis a los juegos AAA. Y le ponemos demasiado énfasis a juegos que, sí, porque viene de Señor de los Anillos, vamos a darle mucha importancia, ¿no? Porque, claro, es Señor de los Anillos, pero este juego llega a ser sobre un personaje de otra IP que no lo conoce ni Cristo. Nadie le hubiera hecho caso a este juego. Este hubiera sido otro juego más de estos que son malísimos, que no los conoce nadie y ya está. El problema es que como es Gollum y como es The Lord of the Rings, pues todo Dios habla de él, ¿no? Como yo ahora mismo estoy haciendo este vídeo de esto. Yo creo que deberíamos acostumbrarnos un poquito más también a darle la oportunidad a otros juegos y a otras sagas que no conocemos tanto. Mira, yo soy una persona que adoro jugar a juegos AAA y jugar a juegos que son de franquicias muy conocidas. Ya sea Star Wars, El Señor de los Anillos, Zelda, etcétera, etcétera. O sea, obviamente yo soy aquí el primero que peca de eso. Pero muchas veces me gusta probar y descubrir experiencias nuevas y probar y encontrar juegos nuevos. Y te sorprenderías con la cantidad de juegos que son AA o juegos indies que son espectacularmente buenos. De hecho, son mejores que muchos juegos AAA. De hecho, sin ir mucho más lejos, la gran mayoría de juegos AAA copian a los juegos indies. O sea, hay que recordaros una cosa. Minecraft es un juego que fue al principio indie, hecho por Notch. Luego lo compró Microsoft, pero en su esencia Minecraft fue un juego indie. A día de hoy, casi todo videojuego de supervivencia ha copiado a Minecraft en muchas cosas. Pero en muchísimas. Luego otro ejemplo que os puedo soltar. Amnesia The Dark Descent, juego también indie de Fictional Games. Estableció un antes y un después en lo que es en el género del terror. Y todos los juegos de terror a día de hoy, incluso los AAA, copian a Amnesia The Dark Descent. Entonces, a donde yo quiero llegar con esto es que Gollum es un juego de estos AAA bastante horribles. Porque es AAA. Lo peor de todo es que es un juego AAA con gráficos de PlayStation 3. De verdad, que literalmente parece de PlayStation 3. Es un juego AAA que todos estamos dando esta importancia. Y creo que también deberíamos darle oportunidad a otros juegos que realmente merecen más la pena y más la atención de los usuarios. Por ejemplo, Planet of Lana, que salió hace poco en Game Pass, si no me equivoco. Es un muy buen videojuego y muy poca gente habla de él. Y pues yo creo que deberíais, por ejemplo, probarlo. O probar juegos como Project Thumboid, que está disponible en PC y en otras plataformas. Así que, no sé, juegos así de ese estilo. De hecho, Amnesia ahora va a tener una nueva entrega que es Amnesia The Bunker. Que también, otro juego que tiene una pinta espectacular. Es la esencia de Amnesia, pero esta vez sí que tienes una pistola, ¿no? Entonces, es increíble. Es increíble ver un poco cómo se mueve el mundo de los videojuegos y la industria alrededor de un juego tan horrible como Gollum. Pero nadie habla de otras piezas y otras joyas que salen, ¿no? Que están a la venta o que están a punto de venir. Entonces, sí, el mundo de los videojuegos está curioso. Hemos tenido este año muchos lanzamientos terribles. Juegos AAAs terribles. Pero ya os digo que también hay muchos juegos indies y muchos juegos dobles A que son muy buenos. Pero sí, increíble. Obviamente que no falten las disculpas por parte de los creadores. Porque básicamente lo que han hecho es una basura de videojuego. Y pues ya están anunciando que están haciendo otro videojuego. Cosa que me parece súper interesante. Van a hacer más videojuegos con la saga El Señor de los Anillos. Es increíble. O sea, hacéis un juego que es horrible, es terrible, es desastre. Es un insulto a la saga de El Señor de los Anillos. Y estáis ya diciendo que vais a desarrollar otro videojuego. Es impresionante, ¿no? Y cómo piden disculpas. ¿Sabéis? Es increíble cómo es la moda a día de hoy ser un estudio grande. Y ya tener... Yo me imagino estos estudios en su escritorio haciendo una carpeta, ¿vale? Y poner mensajes para disculpas. Y ya con las plantillas hechas por si el juego sale mal. O si la gente lo critica mucho, ya tienen la carta hecha y el texto escrito para ponerlo en Twitter y en redes sociales para pedir disculpas. Es como... Todas las empresas tienen una maldita carta de este estilo. O sea, esto pasó con muchísimos juegos de todo tipo, tío. Es espectacular. Con Star Wars Jedi Survivor también pasó exactamente lo mismo. Tenían una carta preparada con las disculpas de, oh, los problemas técnicos, no sé qué. O sea, es increíble cómo es la industria de los videojuegos. Cómo va todo mal y cómo yo empiezo a desconfiar de las compañías y de los estudios triple A. Como que me cuesta ya fiarme de los estudios de videojuegos y cómo precomprar videojuegos para mí ya no es una opción. Es como... Me cuesta precomprar videojuegos. Diablo 4, estoy a punto de precomprarlo. Tengo la ansia y tengo... Siento un poco la necesidad de precomprarlo porque tengo unas ganas espectaculares de Diablo 4. Pero a la vez me da miedo de comprarlo porque si lo compro y resulta ser una cagada increíble, luego me arrepiento y no voy a poder recibir mi dinero de vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? No lo sé. Entonces, es una movida muy grande, ¿no? Y estas empresas juegan mucho con los sentimientos de los jugadores y siempre te ponen movidas de... No, si precompras este videojuego podrás tener estos objetos exclusivos solo para la gente que ha reservado el videojuego. O estas ventajas o 4 días de acceso anticipado. Y es como... Me cago en tu puta madre. O sea, ¿por qué hacéis esto? Y luego por encima ofrecéis videojuegos que son una puta basura. Y luego nos vemos en esta situación de... Ah, no, me he gastado mi dinero, que me ha costado mucho conseguirlo, en un videojuego que al final es un truño y no sé qué hacer con esto. Es increíble. Es increíble, señores. Pero bueno, lo que es increíble es que hemos llegado al final del video y lo único que os pido es que le deis like a este video, que os suscribáis y que le deis a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo video. Así que nada chicos, recuerden que la vida es hermosa y nos vemos en el siguiente video. Chaito chicos, chaito, chaito.